Desde 1964, los Beatles se habían adjudicado el trono de las listas de popularidad por tener el mayor número de canciones al mismo tiempo dentro del top 10 del Hot 100 de Billboard, con Can't Buy. Sin embargo, desde esta semana el rapero Drake ha superado ese número, con 7 canciones en el listado. Foto, Billboard Drake Arrasa Esta es tan solo la punta del iceberg. Scorpion también igualó a RHYTHM Nation, de Janet, Born in the USA, de Bruce Springsteen, y Thriller, de Michael, como los únicos 4 álbumes en tener 7 canciones dentro del top 10 del chart. Además de romper su propio récord de 24 sencillos dentro del Hot 100 simultáneamente, tiene un tercio del Billboard 100 ocupado, más que todos los artistas de rock combinados. Las críticas coinciden en que Scorpion es un material sin mayor imaginación. Sin embargo, es la prueba de que actualmente el mainstream puede más que el viejo talento musical. Drake Drisigi from Drake GIF es por Jimena Sánchez. Gracias por ver el video.